Antes de empezar quería poner en valor el trabajo incansable que ustedes hacen desde la comunicación popular. La verdad que se necesitan muchas compañeras y compañeros a lo largo del país con el compromiso ciudadano que tienen ustedes por comunicar ideas que pongan en riesgo los privilegios. Así que sinceramente a mí me da muchísimo orgullo formar parte muchas veces de columnas y de notas con ustedes porque la verdad les admiro. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Juan. Bueno, JP, como te decimos los más allegados, ¿qué podemos hablar hoy sobre esta economía en la Argentina? Hay mucho circo mediático hegemónico, vamos a hablarlo en palabras reales, hay mucho circo mediático hegemónico diciendo que este parate que va a poner, que decretó Alberto Fernández, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires, va a generar una ruptura económica nuevamente. Empezaron a hablar sobre qué está pasando con las vacunas, entonces ya también quieren pinchar ahí esta materia económica, ¿no? De decir, dónde está, aún no lo dicen así, pero quieren poner en duda la compra de las vacunas. Bueno, y también empiezan a quejarse sobre esta situación económica que de a poco se está viendo, que está queriendo comenzar, pero que claramente la pandemia ha frenado estos comienzos. Bueno, vamos a empezar a desandar un poquito a algunos temas. Primero decir que la oposición que tenemos en la Argentina está cumpliendo un rol deplorable hoy por día, haciendo, tratando de sacar partidos justamente de una situación tan dramática como es la pandemia y que no solamente sea en la Argentina, sino que sea en todo el mundo. Acá me parece que habría que, más allá de jugar los partidos electorales, habría que unificar criterios, como se hizo un poco el año pasado, ¿no? Y trabajar mancomunadamente justamente por los intereses de la mayor parte de los ciudadanos. Como bien vos decías, la Argentina a fines del año pasado comenzó a experimentar un pequeño sendero de crecimiento con actividades como la industria, la construcción, que empezaron a reapuntar y venían marcando un horizonte de crecimiento que ha anualizado, implicaba un 8% de crecimiento, que es más o menos lo que el Estado Nacional había propuesto en el presupuesto 2021. Pero bueno, viste que la pandemia siempre nos pone un pie en la cabeza y a los argentinos todo nos cuesta más. Así que como bien pasó el año pasado, ahora pareciera que vamos a estar atravesando un año muy difícil nuevamente y ahí siempre se da la dualidad, la disyuntiva, qué hacer, qué no hacer, lo que sí queda mostrado en el mundo entero que todas, 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 todas las economías, a excepción de China, cayeron durante la pandemia. Y entonces acá no hablamos de un problema de Argentina, si cerrar, si abrir o no. La mayor parte de los países del mundo, sobre todo en Europa, están cerrando todas sus puertas para evitar que esto estalle en mil pedazos en términos de contagios generalizados y sobre todo de tener un sistema sanitario medianamente lógico en cuanto a las atenciones. Pero acá también hay un tema central. Por más que se abra todo, que estamos hablando de garantizar la oferta, gran parte de la población que vendría a hacer la demanda porque ven perimidos sus bolsillos y por una cuestión de temores, tampoco consumen. Entonces no hay una garantía, como pasó el año pasado, de que si se abren las puertas la gente va a salir abarrotada a consumir. Consumen algunos sectores, pero no es el consumo que se espera. Acá lo que necesitamos es que el escenario de pandemia se vaya, digamos, para lo cual hay que garantizar que la mayor parte de la gente se vacune. La Argentina está entre los primeros 20 países con mayor cantidad de vacunación en el mundo, no es menor. Es un esfuerzo incomiable que se ha hecho en el Estado Nacional, sobre todo, llevando adelante muy buenas relaciones internacionales con aquellos países que tienen vacunas justamente como son China y Rusia. Así que, en ese sentido, agradecer las gestiones del Gobierno Nacional. Pero en términos económicos, estamos como desde hace un año y pico, en realidad como desde hace cuatro, medio que siempre, con malas noticias, ¿no? Sería bueno volver a aquellos tiempos donde la Argentina podía experimentar buenas noticias para la población, porque lamentablemente nos hemos olvidado. Yo como hincha de Racing me hace acordar esos 35 años de sufrimiento que tuvimos que no, no pegábamos una. Bueno, bueno, la Argentina viene experimentando un tiempo de cuestiones negativas que esperemos sobrepasar. Y en ese sentido, ustedes recordarán que se comenzó a experimentar y se aprobó en el Congreso de la Nación el impuesto a las riquezas extraordinarias que se esperaba recaudar alrededor de 300.000 millones de pesos. Y Argentina solamente cerró ayer, el día viernes, y solamente se recaudaron alrededor de 30.000 millones de pesos. Estamos hablando de un 10%. Y de esos 13.000 argentinos más ricos, gran parte de ellos, muchos conocidos, presentaron amparos para no pagar con el pretexto de que era confiscatorio. Se me ocurren nombres como Carlitos Térez. Exactamente. Acá dijo, claro, porque acá en frente tengo un hincha fanático mal de River, quien vos de Racing, acá la única de boca, digo, también nos da mucha vergüenza como hinchas. Sí, no, además a veces a Carlitos, yo lo vi esta semana, fue un barrio pobre, se dio dos besos con un par de pibes, y es como que eso era todo, ¿no? En una camioneta que valía más que todo el barrio junto. Lo cual me implica que no le corresponda, digamos. El negocio del fútbol maneja muchos ingresos, y bueno, él tuvo una extraordinaria carrera, y tuvo muy buenos ingresos. Pero más allá de eso, hay una ley que hay que respetar. Y estamos en la Argentina, y en una situación de desazón y de desconcierto absoluto en el mundo. Entonces, ese jugador del pueblo, ese mote que le pusieron en algún tiempo, dista de serlo. Sobre todo también con sus vínculos permanentes, con negociados, ¿eh? Furios, con el expresidente de la nación y el expresidente de Boca Juniors. Nada más y nada menos. Bueno, como para tener en cuenta, ¿no? También hubo la gran mayoría de los empresarios. Una referencia espectacular como para decir que Carlos Tevez... A ver, yo creo que Mauricio Macri salió a decirle a los intendentes juntos por el cambio, de no acatar el tema de las restricciones y demás. También ha de ser uno de los que ha de decir no pagar. Digo, Carlos Tevez ha de venir de esa línea, ¿no? Exactamente, sí. Además, fíjense que gran cantidad de empresarios, los dueños de medios de comunicación, sobre todo quizá uno de los tipos más influyentes de la Argentina en las últimas décadas, que es Héctor Maimiento. Sí, muy desconocido por gran parte de la... Que la población presenta renamparos para no pagar. Ellos son los dueños de la Argentina. Ellos son el poder en la Argentina. Cuando hablamos de poder, siempre tenemos que... ¿En qué escenario pisan ellos cuando presentan ese recurso de amparo? En la justicia. Esa justicia, esa misma justicia que va a jugar al padre, iba a jugar al padre a Olivos en la gestión anterior. Esa misma justicia que muchas veces está muy vinculada, o forma parte, quizá diría yo, más bien del poder económico. Entonces, es como que es muy difícil. Cuando nosotros le ponemos presión al presidente de este Estado y demás, tenemos que entender también cómo funciona el mundo y cómo funciona el país y cómo son las relaciones de poder. Porque es de una complejidad extrema. Es muy difícil tocar el privilegio de aquellos que lo detentan desde el inicio de nuestra historia. Y ya consideraría que hasta sería algo revolucionario. Y eso lo estamos hablando de algo ínfimo, ¿no? De un impuesto que se pagaría una sola vez en el año, que solamente se recaudarían 300.000 millones de pesos, que es nada. A ver, son tres meses de IFE, digamos, o cuatro a lo sumo. No estamos hablando de una recaudación extraordinaria. Como si se implementó en Nueva Zelanda con una primera mandataria mujer, no es menor poner ese dato, ¿no? Tan estigmatizada siempre por el sistema que es la mujer, generalmente son aquellas que sacan esa cuota de valor agregado, de valentía, de coraje, para llevar adelante las grandes proezas que necesita nuestra población. Y en Nueva Zelanda una mandataria mujer llevó adelante un impuesto extraordinario pero permanente hacia los más ricos y aumentó todos los pisos de los salarios mínimos vitales inmóviles. Entonces, fíjense que tampoco desde el establishment mediático se habla de Nueva Zelanda, ¿no? Siempre los ejemplos se van cambiando en función de los intereses que se defienden. Es atético cómo se formatea el sentido común de la población a través de los medios de comunicación que han tenido un rol criminal. Ayer volvió Víctor Hugo, hizo una pequeña reseña en su programa de la mañana que va a volver el lunes directamente, muy emocionado, muy atravesado por el padecimiento del COVID y de otro tipo de afecciones que tuvo por culpa de esa enfermedad. Y habló de la criminalidad justamente en los medios de comunicación. Y también, sobre todo, y está bueno recalcarlo, ¿no? Porque muchas veces se omite y el año pasado se salían a aplaudir y demás. Entonces, puso en relieve el trabajo enorme que han hecho los trabajadores de la salud de la Argentina en todo este tiempo, muchas veces con salarios miserables que no alcanzan a cubrir las canastas básicas, pero con un compromiso y una dedicación por nuestra población que son realmente admirables. Puso, dijo, voy a trabajar intensamente para hacer monumentos para enfermeras y enfermeros por todo el trabajo y el amor que le ponen en este tiempo tan difícil que a veces la población no termina de reconocer, ¿no? Y me parece que una manera de reconocer también es exigirle al Estado que los trabajadores de la salud tengan ese reconocimiento que se merece tanto a nivel provincial como nacional y demás. Juan Pablo, bueno, te manda, estamos dando un saludo acá a Héctor Santos Mil. Un saludo grande para Héctor. Dice, excelente es tu análisis y un abrazo redotero, dice. Preguntarte también, ¿no? ¿Qué lejos han quedado esos aplausos a las 21 horas para nuestros trabajadores de la salud, no es cierto? Tal cual, sí, es lo que yo decía. Es como que la gente se olvidó. Obviamente que las paciencias hoy no son lo mismo que las del año pasado. El año pasado era todo muy reciente. El presidente de la nación tenía un gran acompañamiento popular. Creo que lo sigue teniendo igual porque las cosas que pasan no son culpa del presidente ni de la gestión. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Acá no se trata de abrir, de cerrar o no. Nos está atravesando una pandemia mundial. Y quizás se puede ser más fuerte con los ricos, pero ustedes verán que es muy difícil. Porque vos sacás un impuesto a través del Congreso de la nación con la mayor legitimidad del mundo y ellos a través de la justicia que la manejan, accionan y no pagan nada. Entonces, ¿cómo hacemos? La única herramienta que por ahí tenemos los sectores populares de exigir es a través de la calle y tampoco podemos tomar la calle porque tenemos cierto criterio de responsabilidad de las cosas que están ocurriendo si generamos muchedumbres. Es una época muy compleja, pero siempre tenemos que tener una determinada cuota positiva y de optimismo para poder salir adelante de este tiempo complejo que atravesamos. Juan Pablo, preguntarte también, y bueno, por el hecho de que más allá de esta situación que atraviesa y que es muy compleja, así todo el gobierno está respondiendo con obras. No sé, se me ocurre a mí ver acá, yo veo acá en nuestro departamento que se comenzó una obra que es histórica, digamos, por el hecho de que hace muchos años se viene pidiendo que es la construcción del asfaltado de la Ruta 20 que conecta a Villahuay con Federal y también acá en la comuna de Zajaroff, la entrada a la comuna que también por muchos años ha sido pedido en diferentes gobiernos. Se habla también de una nueva implementación de un nuevo IFE o también del aumento a las asignaciones en los sectores donde más son afectados, digamos, por el virus. Es decir, que hay una caja para responder, digamos, porque también esto genera, obviamente, en las obras, genera mano de obra también. Claro, pero también existe esto otro, perdón, ¿no? Que, digo, en la época de Mauricio Macri gobernando un país no hizo un carajo, digamos. O sea, no dejó sin ministerios, sin un montón de obras. Se reentendió. Sí, se reentendió. Nos dejó sin un montón de obras y demás y en la actualidad como que están buscando inyectar esta ansiedad en la sociedad de exigirle al actual gobierno che, tráeme las obras de viviendas, che, tráeme la obra de esto, che, tráeme la obra del otro, ¿no? Y en el caso de que no puedan salir es ahí donde empiezan a picanear de decir que este gobierno no está haciendo nada, por ejemplo. Acá en Miyawai otra de las obras muy importantes es la obra de cloacas, ¿eh? Que va a generar, tener acceso a un montón de barrios que no lo tienen y a un montón de zonas que no lo tienen y también cuidar el medio ambiente, ¿eh? Se va a dejar de tirar esos desechos al arroyo, por ejemplo. Digo, pensar esto también y decirlo de que cómo es la vara, ¿no? O sea, cuando estaba gobernando una persona de ojos celeste, blanco y rico, nadie le decía nada y ahora que gobierna un gobierno popular sí exigimos todo lo que nunca exigimos en estos cuatro años de asfixia, ¿no? No, de alguna manera está bien que nos exijan. Los proyectos populares vienen a eso, a satisfacer las demandas de las clases populares. El tema sería de que no haya exigencia y también el tema es que hacia los otros proyectos políticos que venden mucho humo y poco hacen, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, decir en general. Se trata de eso un poco, de transformar la vida de la sociedad. Fíjense que en este escenario tan complejo que vive el mundo y la Argentina, la obra pública ha sido uno de los sostenes de la economía y a nivel nacional se hizo hincapié en eso y ustedes en Villahueva mismo están cambiando realidades que por décadas habían sido olvidadas y bueno, ahora con un gobierno de orden popular se está transformando esa realidad. Por ejemplo, en mi pueblo, yo soy de ahí, en Durazno, por primera vez en la historia, va a haber cloacas. Y así en un montón de pueblitos cercanos que sinceramente acá no se piensa desde lo electoral porque de última esos pueblos son ínfimos en cuanto a su cuota electoral a la hora de una incidencia, sino sobre todo en esa cuestión de incluir, de demostrar que todos los pobladores de nuestro país forman parte de un proyecto político y de un proyecto de pueblo y que valen todos lo mismo, digamos. Esas son las cosas que deberían generar orgullo y que deberían inclusive formar parte también de nuestras agendas mediáticas que muchas veces son cooptadas por ese discurso dominante que todo lo impone y todo lo puede. Tienen razón ustedes cuando hacen mención a estas cosas, pero me gustaría resaltar sobremanera el rol que tuvo esta semana Axel Kicillof en un discurso maravilloso que hizo el día viernes, el día de ayer o el día jueves, no recuerdo, no, el día jueves, posterior a lo que fue la presentación del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en casi 50 minutos hizo una exposición fantástica, está bueno que lo puedan ver aquellos que no lo hicieron con los números concretos, con datos específicos y poniendo en relieve el rol que tiene el Estado y sobre todo defendiendo un proyecto político ante la amenaza y el ataque incesante vertido por la oposición que pareciera que vinieron de Sierra Maestra y que se olvidaran del desastre que hicieron en la Argentina en términos de educación, de salud, de endeudamiento. No deberían, en un pueblo con conciencia social, no debería existir esta oposición en función del grado de cinismo, de hipocresía que tienen a la hora de opinar sobre la realidad como que ellos nunca hubieran gobernado. Hace cuatro años dejaron la Argentina en estado vegetativo y ahora vienen a querer decirnos cómo hay que hacer las cosas cuando el mundo se está cayendo de a pedazos. La verdad, en vez de acompañar, están poniendo trabas todo el tiempo. Y lo de Kicillop fue neurálgico y central y me parece que necesitamos más funcionarios y exponentes de los proyectos populares que se la jueguen de la manera que lo hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo aplaudo esto como integrante de una generación de dirigentes que pretendemos dejar de ser condescendientes con el poder económico y defender irrestrictamente los intereses de las clases populares. En definitiva, que es a lo que nosotros pertenecemos, es nuestra esencia, es nuestra sangre y es lo que tenemos que defender hasta el final de nuestros días. Así que muy bien por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y te leo un mensaje que te llevó, ¿lo querés leer vos, Nano? ¿Lo leo yo? Bueno. El presidente tiene acompañamiento popular, fue escaso el acompañamiento de los gobernadores con las nuevas medidas. ¿Qué lectura política puede hacerse de tales desplantes cuando el presidente pidió que lo acompañen? Yo sinceramente también hice un posteo en relación con eso. No me gustó para nada que los gobernadores no lo acompañen. Por eso sí, recalco la acción de Kicillof. Vivía en la provincia de Buenos Aires, una de las más afectadas, obviamente, pero él dijo tener un acompañamiento restrito con el presidente de la nación. Bueno, eso es hablar en clave política y defender proyectos políticos, porque me parece que en esta acción hay que acompañar, así como hay que también demandar que haya mayores controles de precios, tomar medidas específicas para reducir la pobreza, no pensar tanto en el FMI y pensar más en esas pancitas de nuestros pibes, de nuestros gurises que están sin poder llegar a fin de mes y que están pasando hambre en la actualidad. Bueno, no me gustó para nada la actitud de gobernadores que no acompañaron la medida, porque estamos hablando solamente de 15 días, me parece que tomaron más una medida electoral planteada desde los focus groups y desde las grandes encuestas de hegemonía mediática y no desde las necesidades concretas de nuestra población. Totalmente, Juan. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo esta conversación. El sábado que viene nos reencontramos nuevamente y, bueno, vamos a seguir charlando todos estos temas que tocamos hoy, porque la verdad fue muy nutrida esta charla. Sí, una sola cosita nada más. Bueno, se van a implementar, hubo grandes enfrentamientos esta semana entre el Ministerio de Producción de la Nación, a través de Martínez Culfas y empresarios del sector industrial, sobre todo para tener mayor intervención en las cadenas de valor, para comenzar a controlar con mayor rigurosidad el tema de los precios, que está desbordado, también se decomisaron gran cantidad de toneladas de carne y de los frigoríficos más importantes de la Argentina que exportan y que no habían declarado al fisco. Estamos hablando de una estafa al pueblo argentino, porque justamente hoy uno de los bienes más preciados y necesarios para nuestra población es la carne. Así que me parece que esas cuestiones hay que comentarlas, hay que difundirlas y hay que exigirlas al Estado. En todo caso, si este tipo de empresas hacen eso, que se cierren las exportaciones y que se abastezca el mercado interno, porque en la Argentina queremos comer carne a precios populares y no a precios de exportación. Nada más. Así es, apoyamos tu moción. Clarísimo, Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, ya que vos no tiraste algunas flores, bueno, yo te voy a felicitar también porque el otro día participé en el seminario del INCAP. Ajá, ¿cuál de todos es el de deuda? Ajá, el de deuda externa, eterna externa. Así que, bueno, felicitar también por tu participación y tus espacios de formación. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que desde el INCAP se está haciendo un trabajo enorme, trabajando en la virtualidad, tratando de llegar a todas las urizadas de nuestras patrias y es importante que puedan participar porque siempre tenemos cosas para rediscutir y para aprender en todos los ámbitos. Así que, bienvenido entonces, Nahuel, a los seminarios del INCAP, que es muy abarcativo y tiene todo tipo de temáticas para abordar y para rediscutir, así que aprovechamos también para meter un poco chivo de eso. Sí, además están re buenos los materiales. Sí, muy interesante. Hay mucho laburo, un gran compromiso del cuerpo de docentes y recordar a Uriel, que es un compañero docente, que nos dejó esta semana, muy joven, 35 años, con una hijita de 10 días, nos dejó. Y fue, la verdad, un hecho muy triste. Anciar se lo recordó desde todos los espacios del INCAP. Y la verdad que son esas cuestiones conmovedoras que te atraviesan el alma y que son muy difíciles de soportar. Y creo que su legado será comprometernos aún más con el trabajo y con la lucha por aquellos que más sufren la opresión de este sistema. Así es, Juan. Bueno, nuestras condolencias también. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por llamar cada semana. Abrazo. Bueno, en año... Adiós. Adiós.